La aranda es muy preocupante. Simpáticas camisetas les molestan, pero el terrorismo no. Es simpática. Tomemos nota. Señorías, con esta ley cuyo dictamen hoy debatimos, la Constitución está siendo atacada de forma despiadada e irracional. Y no son mierdas palabras, como saben. Lo afirma un peligroso político de ultraderecha, el expresidente socialista Felipe González. Esta señoría no es una nueva chiquillada de un intrépido presidente del Gobierno. Es una ley que pone bajo amenaza los valores que han construido nuestra democracia y nuestra convivencia. A diferencia de lo que quieren blanquear, con un título teñido de ingenuo en el laboratorio de las ideas y una muy maquillada exposición de motivos, una y otra vez, hoy más, con las transaccionales, la proposición de ley que tramitamos es una ley singular, redactada e impuesta por los que pretenden ser amnistiados de sus delitos, que rompe el principio de igualdad de los españoles, ataca la independencia del Poder Judicial, pone en tela de juicio nuestro sistema democrático, sus normas, instituciones y poderes, los mismos que son rechazados por las fuerzas políticas que la han exigido. El Código Penal, los tribunales, la fiscalía, las resoluciones judiciales no son para nosotros, les dicen los independentistas catalanes a los que vincularon su destino el día 16 de noviembre, previo pago del precio que más les convenga en cada momento. Y ustedes, señores socialistas, van y se lo dan todo. Pidan lo que pidan, sin proporción ni medida. Lo malo es que arrastran ese chantaje a los españoles, a los que humillan. Y no, no es por el interés general, es por conveniencia, por el interés particular de unos pocos, por la pataleta de algunos que sin tener fuerza para promover su proyecto con la necesaria reforma constitucional, esas son las reglas de juego en democracia, someten a una mayoría minoritaria y al conjunto de españoles, que es peor, a seguir su hoja de ruta. Y cuando los jueces, en estricto cumplimiento de su función, les paran los pies, se convierten en un obstáculo abatido desde la filosofía de, abro comillas, a nosotros no nos obliga, nosotros podemos hacer todo lo que queramos, qué atrevimiento, cometemos delitos y encima nos investigan con garantías jueces sin escrúpulos, pero eso no va con nosotros, a nosotros nos condenan por malversación, prevaricación y desobediencia, pero es porque somos perseguidos por puro capricho de los jueces, cierro comillas. Y hoy han llegado al sumum, al sumum del cinismo, diciendo que sus transacciones mejoran la separación de poderes. No, esto hay que traducirlo, hay que traducirlo no del catalán, ni del euskera, ni del gallego, hay que traducirlo jurídicamente, hay que traducirlo a lo que de verdad quieren hacer, que es eliminar y someter al poder judicial, eliminar el poder judicial, que es el garante de los derechos y libertades de todos los ciudadanos. Es, por tanto, señorías, el interés de políticos sin ataduras, sin límites, sin ley y controlando, eso sí, la fuerza contra el ciudadano al que quieren someter. Busquen y encontrarán. Todo esto tiene un nombre y no es democracia. Como ya dijera en pleno mi secretaria general, la señora Gamarra, el Gobierno queda deslegitimado para exigir el cumplimiento de las leyes a los ciudadanos y abre la puerta a que borre arbitrariamente en el futuro cualquier delito de cualquier naturaleza, siempre que se aleguen razones políticas al cometerlo. ¿No les parece gravísimo, señorías? No, esta no es una ley cualquiera, no es una ley más, no es una norma torpe, confusa, con mala técnica, incluso aunque lo fuera, que admite retoques, mejor redacción o una técnica más dipurada para corregirla en el trámite parlamentario. Es una iniciativa que conlleva romper añicos los cimientos de nuestra democracia. Por tanto, este texto tuvo que haberse bloqueado en el momento de su calificación parlamentaria, por mucha literatura de encargo que le pongan en la exposición de motivos y con el nulo valor normativo que saben que tiene un preámbulo en nuestro derecho. Eso no deja de ser más que la articulación de una gran mentira, un gran artificio que no puede engañar a quienes han de analizar con objetividad este ataque a nuestro Estado de Derecho. Como dijo el presidente Núñez Feijóo, es una vergüenza nacional y un bochorno internacional. Y si lo era cuando la registró el Grupo Socialista, al que dejaron solo ante esta hazaña, empeora cada enmienda que incorpora y que penden como una amenaza en cada trámite parlamentario. Todos aquellos que la negaron tres veces o más, ahora se están autoconvenciendo, incluso mediante una convención sanadora en Galicia, de que es un instrumento jurídico más que puede ser desplegado por el mero hecho de tener los votos y ser legisladores. Cada artículo o cada enmienda, las transacciones de hoy, señorías, puede rubricarse perfectamente con los nombres de los beneficiados o de aquellos a los que quieren someter y amedrentar para que la pongan en práctica. Esta ley no superaría la cata ciega de democracia de un jurado de expertos que nada conociera del contexto español. Las rúbricas de los preceptos podrían decir lo siguiente, porque están en marca de agua. Blindaje de Puigdemont, blindaje de los indultados de RC, nueva vuelta de torca para blindar a Puigdemont, blindamos también los trapicheos del 3% de la familia Puyol o los demás en el contexto, claro. Para que pueda seguir contratando con y como quiera la señora Borràs, impunidad para terroristas y corruptos, reconocimiento del supuesto lawfare para maniatar a los jueces, ni un euro en sanciones o indemnizaciones, neutralización total de tribunales españoles y europeos, nueva vuelta de tuerca para encapsular la aplicación del derecho europeo, que el juez desconozca el derecho y no pueda interpretar, tiene que ejecutar lo que diga esta ley sí o sí, aunque sea contrario al ordenamiento jurídico al que están sometidos. Desde aquí, señorías, nuestro reconocimiento y respeto a todos y cada uno de los jueces y magistrados españoles y pido que se retiren del diario de sesiones las múltiples, vergonzosas e intolerables acusaciones, incluso nominativas, que se han hecho en el día de hoy en esta comisión. Bien, estos 16 artículos, señorías, son corrupción en estado puro. ¿Por qué si no la mayoría de los españoles tiene que cumplir la ley y las resoluciones de los tribunales y un puñado más o menos grandes de personas acotadas en esta norma? ¿No? Y los independentistas presionan y chantajean en cada trámite un poco más. Eso sí, lo explican profusamente a cara descubierta, no esconden sus motivos y justificaciones, no dejan nada a la imaginación de los mal pensados. En el grupo socialista no, ni defienden su ley y además se colocan tras la máscara de un supuesto interés general para la convivencia. Pero, vamos a ver, señorías, ¿dónde está? ¿Cuál es ese interés general? ¿En qué beneficia esta ley al resto de españoles? Veamos, si el delincuente es castellano-andaluga-gallego-leonés, se siente, tiene que cumplir la ley, las sentencias y fastidiarse aunque no le gusten. Si se trata de ciertos políticos catalanes es irrelevante, pura libertad de expresión y actuación, conceptos no jurídicos indeterminados por doquier. Si el ciudadano no habla catalán, se le despide, señala y acosa, aunque su trabajo le obligue a comunicarse en el lenguaje universal de la música. Si en Galicia, Cantabria, Rioja, Madrid, Aragón o Valencia no hay dinero para la justicia, tendrán que buscarse la vida y cumplir sin rechistar los decretazos. Si es Cataluña y se lo pide Junts, le aceptan una nueva ley de desconexión, traspasan una competencia exclusiva del Estado como es la inmigración y comprometen unos cuantos de cientos de millones extra para la digitalización de la justicia. Eso sí, una justicia propia en la que no haya jueces independientes que cumplan la ley y que les persigan cuando cometan delitos, sin interventores, sin fiscales, para que los puedan gastar a su aire. La ley de contratos, los rigores de los fondos NES, para otros. Todo esto y mucho más es esta ley, señorías. Es la antilei. Desmonta los instrumentos de defensa del Estado. Implanta la impunidad y privilegios para ciertos políticos que se salta en la ley que todos nos hemos dado. Esto sí que son castas, señorías. Y entrega la dignidad de los españoles a cambio de más días en el poder. No hay que explicar mucho más la posición del Partido Popular. No hay que argumentar mucho más nuestras enmiendas y por qué consideramos que nunca tuvo que registrarse esta propuesta, nunca tuvo que calificarse favorablemente, nunca debió iniciar el trámite en esta comisión, nunca debió seguir adelante esta tramitación. Solo nos cabe reclamar que se suspenda su tramitación. Sí, lo reiteramos una vez más, porque a eso es a lo que estamos obligados como representantes del pueblo español. Porque más votos no supone más razón ni legitimidad. En su defecto, demandamos que se supriman sus preceptos y votaremos en contra si no nos dejan otra alternativa. Más tarde, seguiremos recurriendo a todos los instrumentos que nos da el Estado de Derecho. Y dejen de hablar ya de que ustedes son el progresismo como última ratio. Aquí no hay progreso posible, solo hay regresión, pago y sometimiento. ¿Cómo se puede hablar de progreso desde posiciones que son la búsqueda del privilegio, la ruptura de lo común, el fomento de la desigualdad? Dice Manuel Laragón. Y sigue diciendo, se compran los votos con la libertad, dignidad e igualdad de los españoles. Cierro comillas. Solo la fuerza de los votos basados en la sin razón, la conveniencia disfrazada de diálogo y un procedimiento legislativo fraudulento permiten continuar hoy una tramitación parlamentaria que, aunque no quieran, está sometida a la ley y que ustedes han pervertido. Y la responsabilidad tiene un nombre, Pedro Sánchez y Partido Socialista. Los demás son chantajistas o cooperadores necesarios, claro, con su propia responsabilidad. Pensábamos en la legislatura pasada que ya lo habíamos visto todo, pero solo nos estaban marcando un camino peor. El legislador puede hacer lo que quiera, dijo el señor Santiago en ponencia, en absoluto. El legislador no puede hacer lo que quiera en democracia, como tampoco los integrantes del resto de poderes, instituciones y administraciones. Estamos sujetos al cumplimiento de la ley y de los principios constitucionales. No estamos aquí, señorías, para beneficiar unos cuantos haciendo realidad sus deseos. Se ha afirmado por la doctrina que las leyes singulares, como esta, no son garantía democrática, sino, por el contrario, una limitación de las garantías a los derechos e intereses legítimos que se asocian al control jurisdiccional. No sé cómo van a poder explicar que, como bien dicen los letrados de esta comisión, nuestro reconocimiento a su rigor jurídico y a su profesionalidad, la proposición y las enmiendas que van aceptando paulatinamente, contravienen, además de la Constitución y el derecho europeo, los compromisos de país adquiridos para formar parte de un club de democracias avanzadas y exigentes, al tiempo que reclaman fondos ese club, bueno, sí lo sé, insultando con mucho desparpajo y culpando de todo y siempre al Partido Popular. No podrán explicar ni engañar permanentemente, reclaman el dinero a Europa para impulsar el Estado de Derecho, cuando en realidad lo están desmontando piedra a piedra y con esta ley, acordando una norma que tiene entre sus objetivos dejar en papel mojado el derecho europeo para los candidatos de la amnistía, es evidente, otra cosa es que puedan conseguirlo. Y no vengan luego a hablarnos de aprobar más normas de transparencia y de control de lobbies. Con esta propuesta han rebasado todos los principios éticos posibles, pactando con quienes fueron condenados o estar investigados para que redacten ellos mismos esta ley que tiene nombres y apellidos concretos en sus destinatarios. Es una autoamnistía. No hay injerencia mayor en la función de legisladores que nos ha sido encomendada. La trazabilidad, la huella legislativa de esta proposición de ley es el culmen de la ignominia. No lo olviden, señorías, porque los españoles no lo olvidarán. No lo olviden, señorías, porque los españoles no lo olvidarán.